Una vez en las heridas, tirada por bragas, con mi mujer y mi hija, un amor, un amor de perdida, solamente un rey, que nunca llega a su color. Mejor que nadie era el sol, que olvido de mis cosas, de tu sol. Mejor que nadie era el sol, que no iba a ser, que nunca iba a ser, que nunca iba a ser.